Eh bienvenidos a otro video de GIA amigos de Youtube Eh otro video de GIA M&M Otro locura Eh si vamos a disfrutar Este video va a ser horrible ¿Y tu como estas tan seguro? Porque soy Geo Bray ¿Y quien te da derecho? Geo Bray ¿Sos Gei? Se cayo La trampa funciono Eeeeh Disfruten del video Ja 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 ¡Suscríbete al canal! Sí, déjenme su comentario, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau!